Canal Capital presenta Feria del Libro de Bogotá Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la transmisión de la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Bogotá que este año llega a su edición número 31 y que se desarrollará hasta el próximo 2 de mayo. Este año y después de 24 años llega a Argentina como país invitado de honor. Así que yo los dejo con los actos protocolarios de esta, la inauguración de la Filbo 2018. ¡Gracias! 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 de ciudadanía global, tolerancia, valores y convivencia. A través de la lectura se estimula la empatía, la curiosidad, el pensamiento crítico y la imaginación, y por ello convengamos en la importancia de la lectura como parte de la verdadera formación de mejores ciudadanos, los que jugarán un papel central en la consolidación de la democracia. El descuido de la lectura pone la salud de nuestras democracias en riesgo, y por ello celebramos que el Gobierno Nacional, el Distrito Capital y otras ciudades del país se hayan unido para desarrollar la primera gran encuesta nacional de lectura, la que al ser la primera especializada en su género y comprender toda la población, tanto urbana como rural, lectores o no, nos brindará un panorama más amplio sobre el impacto de las políticas que hemos implementado y las que deberemos implementar en un futuro. El presidente Santos, que a lo largo de su mandato, año tras año ha tenido siempre la gentileza de acompañarnos en la inauguración de esta Feria del Libro, ha mantenido desde siempre su compromiso con nuestro país para garantizar que sea uno de los más educados de América Latina. Hoy, que será seguramente su última Feria del Libro como presidente de la República, creo más que justo destacar los significativos resultados de las políticas educativas, como son los programas de Cero a Siempre, Ser Pilo Paca, las becas de Colfuturo, la Jornada Única en los Establecimientos Públicos y la histórica inversión en infraestructura donde se imparte la enseñanza. Amén, señor presidente, que su gobierno ha destinado la mayor parte del presupuesto a educación, más que a seguridad y defensa, como esperamos todos de nuestro presidente, Premio Nobel de Paz. Y qué bueno reflexionar sobre estos avances y de los retos por venir en el marco de esta Feria del Libro donde tenemos como país invitado de honor a la Argentina. País que precisamente se destaca por ser uno de los más cultos de Viroamérica, por contar con una tasa de alfabetización casi del 100% y por ser un país donde los nacionales y en especial los niños consideran la lectura como una actividad que hacen con frecuencia. Argentina, potencia editorial de Suramérica, cubrirá nuestro país de cultura en todas sus formas, con participación de excelentes escritores, editores, ilustradores y artistas que serán protagonistas de las actividades de la Feria, pero principalmente en tres nuevos espacios que hemos creado, Filbo Ciencia, Filbo Emprende y Filbo Fútbol. Desde Filbo Ciencia tenemos presente que la Argentina es el país latinoamericano que más premios Nobel ha ganado, cinco en total, tres de ellos vinculados con la ciencia y seguramente habrían sido seis si la Academia Sueca no hubiese pasado por alto el merecido y esperado premio Nobel de Literatura para el gran escritor universal que fue Jorge Luis Borges. Desde Filbo Emprende, nuevo espacio creado gracias al apoyo de la Cámara de Comercio, la Alcaldía y el Ministerio de Cultura, veremos experiencias exitosas en la promoción de industrias creativas. Y desde Filbo Fútbol, ni qué hablar, pues son los argentinos quienes han enseñado en Latinoamérica a jugar también. Con nosotros se encuentra el intelectual argentino Eduardo Sacheri, que además de hablarnos de libros, lo hará de fútbol y de cine, compartiéndonos su maestría en estos tres interdependientes artes. Es docto en novelas, en cine la película El secreto de tus ojos, basada en uno de sus libros, ganó el Oscar y el fútbol es su pasión, su vida. Contando con su presencia y ante la pasión que despiertan tanto la lectura como el fútbol, tuvo un sueño que podría ser respetuosamente fuente de inspiración para uno de sus cuentos de fútbol. En ese sueño, veía en este Mundial de Rusia simultáneamente campeones a Colombia y Argentina. Al comienzo, apreciado Sacheri, estuve un poco desconcertado, pero luego de pensarlo bien, entendí que este sueño podría hacerse realidad. Cuando Colombia, al alzar la Copa del Mundial de la FIFA 2018, se reconociera que lo logramos de la mano de nuestros deportistas, claro está, pero igualmente se reconociera en la capital federal, en el puerto, en Avellaneda, en La Plata, en Lanús, en Córdoba, en El Rosario, en Mendoza, en Jujuy y hasta en Entre Ríos, que esto no hubiese sido posible sin la dirección de nuestro gran amigo e hijo de la Argentina, Néstor Pekerman. Desde ya les agradecemos su apoyo y les damos la más calurosa y amable bienvenida a esta nueva edición de La Filpo. Muchas gracias. A continuación, escucharemos las palabras del presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro, doctor Enrique González Villa. Señor presidente de la República de Colombia, doctor Juan Manuel Santos, señores presidente Sanper, señores y señoras de la mesa principal, señoras y señores asistentes. Hace un par de semanas, el libro ocupó buena parte de los titulares de prensa del país. Se hicieron públicos los resultados de la encuesta nacional de lectura 2017. Un buen abrebocas para esta nueva versión de Filbo. Las cifras de la encuesta muestran que las políticas públicas de promoción del libro y de la lectura empiezan a generar impactos positivos. El promedio de libros leídos en la población mayor de 5 años fue de 2.7, que se compara muy favorablemente con el indicador de 1.9 libros por habitante al año que arrojaban las encuestas de años anteriores. Los indicadores que hoy todos celebramos reflejan ocho años de voluntad política en el desarrollo de estas acciones. Gracias, señor presidente, no sólo por estos buenos resultados, sino también por habernos acompañado durante sus ocho años de gobierno a esta inauguración, lo cual dice muy bien de su respaldo al libro y a la lectura. Gracias también a usted, señora ministra de Cultura, nos acercamos rápidamente a la meta trazada por usted en el Plan Nacional de Desarrollo para 2018. Esta encuesta, tal vez la más potente que se ha realizado en América Latina por su cobertura urbana y rural y todos los grupos de edad y por el tamaño de la muestra, 33.995 hogares, refuerza la idea en la que hemos insistido de la necesidad de realizar mediciones del mismo tenor cada cuatro años que permitan evaluar y reorientar las políticas públicas en este campo. La otra gran cifra de la encuesta es la que la ubica en 5.1 la cantidad de libros leídos por los colombianos que manifestaron haber leído libros. Nos aproximamos cada vez más a los indicadores de los países de América Latina que tienen el mejor comportamiento lector. Hay algo que queremos destacar en estos resultados, el peso indudable que viene ganando la lectura entre la población infantil, demostración clara de que vamos en la dirección correcta en cuanto a acercar el libro a las nuevas generaciones. Traigo a cuento la columna de Héctor Abad Faciolince el pasado 7 de abril en El Espectador, cuando narra su encuentro con una bibliotecaria y niños lectores en una zona rural del país en la que relaciona ese encuentro con los resultados de la encuesta. Abro comillas. Y el jueves, una semana después, salieron los datos de la encuesta nacional de lectura que por primera vez en mucho tiempo eran positivos. Los colombianos leen en promedio cinco libros al año, pero en realidad son niños como los de la Biblioteca Pública de Río Cedro los que ayudan a subir ese promedio. Ellos ahí, en sus sillitas de plástico o en el suelo, leen 20 o 30 libros al año. Leen por todos los que no leen en el pueblo. Y son los más jóvenes y son la esperanza de que lleguemos a tener un país distinto y mejor, mucho mejor que el que me tocó a mí. Cierro comillas. Será necesario profundizar en los próximos meses en el análisis de las cifras recogidas por el DANE. El país cuenta ahora con una línea de base para orientar sus acciones hacia el mediano plazo. Esa línea de base es más que oportuna en la medida en que servirá para que a partir del 7 de agosto próximo, el nuevo gobierno trace sus políticas. En ese contexto, es necesario llamar la atención hacia el sector educativo, que viene ocupando un espacio privilegiado en el debate presidencial. En estos últimos años hemos visto una reactivación de las compras públicas después de un largo periodo de ausencia del Estado en la dotación de textos escolares para los estudiantes de la educación básica. La importancia del texto escolar en el proceso educativo es innegable y Colombia se estaba quedando rezagada con respecto a otros países de la región como Brasil, México, Chile, Perú o Argentina. Está demostrada la alta correlación entre la disponibilidad de textos y la calidad de la educación. Así lo evidencian las pruebas PISA, SABER y TERCE. Ocho años del Plan Nacional de Lectura y Escritura ponen de presente que las políticas públicas de largo aliento ayudan a transformar realidades. Sigamos por este camino. Las prioridades ahora son elevar los indicadores en el sector rural y en las pequeñas poblaciones, actualizar los acervos bibliotecarios y garantizar que el libro sea un elemento central en el proceso educativo a través de la dotación de textos para los alumnos de la educación pública y el impulso a las bibliotecas escolares. Esta feria recibe a Argentina con los brazos abiertos, no sólo por su importancia literaria y editorial, sino también por las distintas facetas de su cultura y expresiones artísticas que viviremos juntos estos 16 días. Debo agradecer a las instituciones que, con su apoyo y acompañamiento, hacen posible que esta Feria Internacional del Libro de Bogotá sea realizada. En primer lugar, a nuestro principal aliado institucional, la Alcaldía Mayor de Bogotá, y su programa distrital de lectura y escritura, Leer es Volar, a través del cual la Filbo no sólo enriquece su programación cultural, académica y profesional, sino también llega a distintos espacios de la ciudad, como librerías, bibliotecas públicas, colegios distritales, bibliostaciones y paraderos para libros para parques. Bogotá siente las ideas. El Ministerio de Cultura, en el Programa Nacional de Concertación Cultural, ha sido un aliado fundamental en estos últimos ocho años y se ha fortalecido y enriquecido con el intercambio cultural a nivel nacional. A las instituciones públicas y privadas que han creído en la Filbo como el escenario ideal para la formación de lectores y nuevos públicos. Ecopetrol, que por séptimo año consecutivo se ha comprometido con la educación y la cultura, creando escenarios para reforzar la importancia de la lectura. Leer es un superpoder, será el emblema de Ecopetrol en esta feria. Y Tabú, que por primera vez se vincula a la feria como patrocinador y que contará con un espacio en el que los niños podrán acercarse a la literatura infantil a través de distintas actividades con la apuesta denominada Entra a un libro. En esta edición tendremos también, por primera vez, la franja Filbociencia, que es posible gracias al apoyo institucional de conciencias. Le agradecemos a la Cámara de Comercio de Bogotá por su patrocinio a los foros del libro y a ProColombia por el apoyo al Salón Internacional de Negocios. A la Unidad para las Víctimas, que con su apoyo contribuye a mantener la discusión del ambiente de reconciliación del país en la franja. Palabras para la reconciliación. Y finalmente, nuestro saludo cariñoso al gimnasio moderno, al gimnasio femenino, a la Universidad Externado de Colombia, entidades que con su aporte y apoyo nos ayudan a extender la presencia de la feria en el medio académico y familiar para toda la ciudadanía. Antes de entrar a este auditorio, el presidente y su comitiva fueron a visitar el Museo de la Memoria. Lo recomiendo como una apuesta fundamental para que este país se reconozca y no olvide lo que ha vivido. De igual manera, y finalmente, le agradezco a todas y cada una de las instituciones y en especial a nuestro aliado Corferias, que hacen posible esta feria, su feria, nuestra feria. Gracias. Escucharemos ahora al señor alcalde mayor de Bogotá, doctor Enrique Peñalosa Londoño. Señor presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón y su hijo Esteban, señor expresidente Ernesto Samper Pizami y su esposa Jackie Strauss, señor Pablo Avelluto, ministro de Cultura de Argentina, señora Mariana Garcés Córdoba, ministra de Cultura, señora Janet Guija, ministra de Educación, señora María Victoria Angulo, secretaria de Educación de Bogotá, su excelencia, señor Marcelo Sturin, embajador de la República Argentina en Colombia y a toda la comitiva del país invitado de honor, señor Eduardo Sacheri, escritor argentino, señores miembros de la mesa principal, cuerpo diplomático, acreditado en Colombia, altos funcionarios del gobierno nacional y distrital, honorables congresistas, concejales de Bogotá, señores escritores presentes, todas y todos. Se respira un ambiente positivo, de optimismo, de alegría, en esta Feria del Libro. Sentimos que estamos haciendo algo que nos lleva a vivir mejor y a ser más felices. Es una feria de alimentos gourmet para la mente y la imaginación. Y es que los libros tienen magia. A través de ellos se amplía nuestro mundo, vemos más, vemos mejor, entendemos lo que no entendíamos, dudamos de aquello en que creíamos. Y simplemente disfrutamos, conociendo ambientes y personajes que comienzan a ser parte de nuestra vida. Hay libros que nos cambian la vida, la manera de pensar y de actuar. Recuerdo el enorme impacto, por ejemplo, que tuve en mí, el libro, El advenimiento de la sociedad postindustrial de Daniel Bell y sus múltiples citas de Ralph Darendorf. Para mí, como joven de esa época, estuve convencido de la conveniencia del socialismo. En ese libro, básicamente, entendí que la discusión capitalismo-socialismo era cada día más irrelevante. No logro pasarme a los libros digitales. Me gusta sentir el papel, subrayarlos, hacer anotaciones. No puedo leer sin un lapicero en la mano. Cuando vemos un pueblo europeo o colombiano desde la distancia, es evidente qué era lo más importante para la sociedad que lo construyó. La religión, la catedral, la iglesia, sobresale por encima de todo lo demás. Las catedrales reflejaban los valores de la sociedad y a la vez los creaban. Entrar a una catedral gótica en la Edad Media cuando no había electricidad, sobrecogerse con su inmensidad, la magia de sus vitrales, convencía al más incrédulo. Las bibliotecas públicas y centros culturales hoy pueden hacer algo parecido en la construcción de valores. son símbolos que crean valores y comportamientos, incluso para el que no entra. Por eso, como alcalde, en mi administración hicimos las tres grandes bibliotecas del Tunal, el Tintal y la Virgilio Barco. Invité posteriormente a la familia Santo Domingo a que generosamente donara una cuarta. Seguramente, en términos puramente funcionales, habría sido más eficiente hacer muchas pequeñas bibliotecas, pero también se trataba de hacer templos a los libros, al conocimiento, a las personas que leen y enseñan. Nuestras bibliotecas son un símbolo que expresa que en nuestra sociedad son más importantes los que saben y los que enseñan que los que tienen. Transmiten que el conocimiento y el aprendizaje producen más felicidad que las posesiones materiales. Expresan que los libros son importantes y que leer es importante. Nuestro programa de lectura y escritura Leer es Volar recoge esos principios. Tenemos la obsesión de que los niños a los ocho años, que es la edad a la que deben saber leer, comprendan lo que leen. Todavía nos falta, pero hemos avanzado mucho. Estamos convencidos de la importancia de la lectura porque cuando un niño se vuelve lector desarrolla su potencial humano y por eso en Leer es Volar este programa para la promoción de la lectura invertiremos más de 150 mil millones de pesos en nuestro cuatrienio. Hace 20 años concebimos e hicimos la red de bibliotecas que hoy es la más grande del país con un promedio de 5 millones de visitas al año. Este año tendremos 23 bibliotecas de distintos tamaños conectadas con las 126 bibliotecas escolares en Bogotá y seguimos haciendo nuevas bibliotecas. Por primera vez llevamos la red de bibliotecas a las zonas rurales de Bogotá con la construcción de dos bibliotecas público escolares, una en Sumapaz y la otra en Pasquilla en Ciudad Bolívar. Reformamos y modernizamos la biblioteca La Marichuela en Usme. Reabrimos la biblioteca del Parque Nacional como biblioteca especializada en niños. En las bibliotecas mayores creamos las salas Distrito Gráfico especializadas en novela gráfica, cómic y sagas. Ampliamos la programación cultural y académica de las bibliotecas para promover la lectura, la escritura, la investigación y la creación en niños, jóvenes y adultos. También hemos dotado las bibliotecas públicas y escolares con decenas de miles de libros seleccionados entre lo mejor de la producción editorial nacional y extranjera. Nuestros esfuerzos se ven reflejados en los resultados de la encuesta nacional de lectura que se describió anteriormente, que revelan que los bogotanos están leyendo mucho más. En Bogotá se leen en promedio 6,6 libros al año por habitante. significa que por primera vez Bogotá está a nivel de las ciudades lectoras de América Latina. Han aumentado también las visitas a las bibliotecas contrario a lo que podría suponerse en la era del internet. Uno de cada cinco niños entre los cero y los cinco años ha estado en las bibliotecas expuesto al encanto de la lectura en voz alta. En mi pasada administración comenzamos la instalación de los paraderos para libros para parques y ahora estamos aumentándolos significativamente. Ya vamos en 71. Y aumentamos también las bibliotecas las bibliostaciones en estaciones de Transmilenio. Hemos llevado colecciones de libros a 35 jardines infantiles hicimos salas especializadas en niños en todas las bibliotecas estamos llegando también a las cárceles plazas de mercado hospitales juntas de acción comunal y centros de atención a la población vulnerable. Otra iniciativa linda que llevamos a cabo fue el concurso de cuentos Bogotá en 100 palabras más de 9 mil ciudadanos participaron en este concurso que este año tendrá una segunda edición. La feria del libro una de las tres más grandes de América Latina ya no está solamente aquí en los pabellones agradezco a los que nos han ayudado a los escritores porque ahora esta feria está tomándose las localidades con decenas de eventos entre charlas conversatorios y talleres en distintos espacios. Este año 26 autores visitarán nuestras bibliotecas para encontrarse con sus lectores y abrirse a nuevos públicos aún en los barrios más alejados. Porque estoy convencido de la importancia de la lectura y de esta feria nos convertimos en los principales patrocinadores de esta con una inversión de más de 2 mil millones de pesos. Desde que llegamos además Leeres Volar ha sido parte importante de esta feria. Los invito también a visitar nuestro pabellón de Bogotá donde podrán ver algunas de las grandes transformaciones que vienen en Bogotá en los próximos años. Agradezco inmensamente a los escritores argentinos invitados de honor este año por venir a nuestra ciudad por las más de 80 actividades conferencias entrevistas y talleres que harán. Esta feria es un homenaje a la cultura argentina y a sus escritores contemporáneos. Argentina desembarca en la feria no sólo con libros también con música cine gastronomía baile fútbol es una muestra variada y alegre de su vida urbana del sentir argentino. Representa muy bien el lema de la feria este año siente las ideas. Gracias a nuestro querido embajador argentino Marcelo Estubrín a Marcelo Manguel director de la Biblioteca Nacional Argentina a Eduardo Sacheri que hablará sobre literatura y fútbol y a todos los maravillosos visitantes de este país hermano. Deseo que los cientos de miles de visitantes a esta feria disfruten inmensamente su visita y por supuesto que compren muchos libros. Muchas gracias. Este es el lanzamiento de la edición número 31 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá que recibe a Argentina como país invitado de honor. Vamos a una pausa y ya volvemos. Ya regresamos con Feria del Libro de Bogotá. Estoy en Medellín en estas calles empezamos a hacer política hace 18 años y medio construimos un movimiento cívico independiente por fuera de la política tradicional y pasamos del miedo a la esperanza en la campaña presidencial he recorrido a toda Colombia y en todos los rincones se escucha la voz de la ciudadanía indignada con la corrupción que nos destruye pues que digo hermano que estamos es hasta el tope la corrupción en este país nos ha llevado a una pobreza extrema pues yo digo que la corrupción es lo que nos ha dejado producir el país ¿Quieres saber dónde están esas oportunidades? en los bolsillos de los corruptos ahí están ¿Cómo vamos a acabar con la corrupción? los corruptos tienen la fórmula muy sencilla pagan para llegar y llegan a robar nosotros no pagamos un peso por un voto llegamos a gobernar con transparencia y por eso ni un puesto ni un contrato para un congresista no nos confundamos necesitamos leyes y las podemos perfeccionar pero no es un problema de tener más leyes nosotros vamos a desarrollar un gran programa de cultura ciudadana de la legalidad en todos los rincones de Colombia para cambiar nuestra cultura no es un país sin corrupción ni más que todo en Colombia sería un país totalmente ideal si hay educación si hay buena educación no hay tanta corrupción conmigo como presidente vamos a derrotar la corrupción todo peso que le quitamos a los corruptos lo invertimos en educación en ciencia en cultura en la inteligencia de Colombia estoy acompañado por Antanas Mocus la expresión de la cultura ciudadana en nuestro país por Jorge Robledo el senador anticorrupción por Claudia López quien va a liderar la lucha contra la corrupción desde mi gobierno estamos en la subida final vamos a ganar se puede este programa es patrocinado por Azúcar Manuelito que refina el mejor azúcar del país debemos afrontar problemas físicos espirituales y superarlos con la ayuda de Dios hace tiempo estuvimos en el país la tragedia de Armero hay sobrevivientes que se dispersaron por Guayabal por Lérida o en los campos vecinos a la ciudad blanca todavía hay grupos que siguen trabajando por salir adelante hacen jardines mantienen la memoria de lo que fue su terruño hace un año la avalancha arrasó a Mocoa y estamos finiquitando la compra de un lote para construir más viviendas además de las aulas que entregaremos el próximo mes de mayo colaboramos con el fondo de adaptación construyendo casas en Soledad en Santa Marta y Ciénaga en Flandes en Onda próximamente les informaré en detalle acerca del trabajo adelantado Dios mío en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega seguimos con Feria del Libro de Bogotá estamos en directo desde el auditorio José Asunción Silva de Corferias con el lanzamiento de la Feria Internacional del Libro de Bogotá y en este momento habla Eduardo Sacheri si me permite me gustaría servirme una frase de la escritora Laura Restrepo a quien admiro mucho en su novela Demasiados Héroes dice que pasado que no ha sido amansado con palabras no es memoria es acechanza me resulta una imagen muy rica y muy útil las personas no podemos renunciar a nuestras emociones ahí están incandescentes en el fondo de todos nosotros impulsándonos empujándonos hacia los cielos y los infiernos más diversos pero los seres humanos disponemos también de las palabras con las palabras asignamos un sentido a lo que vivimos con las palabras ejercemos sobre la realidad alguna forma sucinta frágil imperfecta de domesticación no somos tanto lo que hemos vivido como lo que recordamos y el modo en que nos contamos lo que recordamos y el modo en que recreamos lo que recordamos una feria del libro es entre otras cosas un lugar en el que podemos encontrarnos con nuestras palabras las que necesitamos o deseamos o podemos o debemos o no tenemos más remedio que escribir y que leer ahí estamos nosotros las palabras y los libros existe otra función de las palabras en las que me gustaría detenerme las personas somos inevitablemente diversas y al mismo tiempo deseamos darnos a entender queremos hacernos inteligibles a los demás y queremos entender a nuestro prójimo y nos servimos de las palabras para tender lazos que aún de modo imperfecto nos comuniquen Argentina mi país elige también algunas palabras para presentarse en la Filbo 2018 elige la idea de salir a la cancha jugar es un acto simbólico por excelencia es entre otras cosas escoger una parte de la realidad y convertirla momentáneamente en el todo cuando jugamos suspendemos nuestra percepción del mundo nuestra inserción en el mundo somos los que juegan somos solo eso seres que juegan y mientras juegan se mueven con ligereza en ese universo acotado que es el juego las reglas se aclaran las necesidades se simplifican los horizontes se acercan mientras jugamos la vida es mucho más sencilla que mientras simplemente vivimos no es notable el parecido entre los que juegan y los que leen de entre todos los juegos posibles Argentina elige para presentarse en Bogotá el fútbol será porque a los argentinos y a los colombianos nos gusta mucho pero ¿por qué nos gusta tanto? no soy una autoridad como para ensayar una respuesta permítanme eso sí compartir con ustedes una sospecha creo que nuestro modo de jugar al fútbol nos hace a los colombianos y a los argentinos sentirnos orgullosos jugamos bien y al mundo le gusta jugar al fútbol y también le gusta ver cómo nosotros lo jugamos no teniendo tal vez demasiados ámbitos en los cuales sentirnos admirados queridos deseados el fútbol nos ofrece un ámbito en el que sí somos apreciados y eso no es poca cosa hemos hablado de palabras y de fútbol hemos hablado de orgullo permítanme cerrar este discurso mencionando a dos escritores argentinos que han sabido unir de manera muy profunda esos dos juegos que son la literatura y el fútbol Roberto Fontana Rosa y Osvaldo Soriano ambos fueron grandes escritores ambos fueron apasionados futboleros ambos se atrevieron ahora a dar el frecuente prejuicio que pesaba sobre la consideración del fútbol como materia literaria no fueron los primeros no fueron los únicos pero lo hicieron con tanta pertinacia y belleza que bien vale recordarlos hoy cuando Argentina se prepara a salir a la cancha en tierras colombianas hay pocas cosas tan enriquecedoras como leer y como charlar con otras personas sobre lo que hemos leído jugar al fútbol puede ser una de esas pocas muchas gracias Bogotá por la hospitalidad por invitarnos a leer y por invitarnos a jugar damos paso a la intervención del ministro de cultura de Argentina Pablo Avelluto no saben lo feliz que estoy así que lo comparto con ustedes querido presidente Santos querido alcalde mayor de Bogotá querida colega ministra de cultura las autoridades de Corferias y la cámara colombiana del libro autores editores cuerpo diplomático mi amigo el embajador Stubrin embajador de mi país y todos y todos los que me acompañan en esta entrada a la cancha como decía Eduardo Sacheri recién y por qué estoy estamos tan felices bueno durante 20 años de mi vida trabajé como editor de libros así que conozco la adrenalina que sentimos los editores el día de la inauguración de una feria que esté todo en su lugar que todo funcione llegamos corriendo con los libros esperando al público el público de la feria de la Filbo es muy parecido al público de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires es masivo viene la familia vienen los chicos los niños las de las escuelas las librerías a veces que son lugares a veces tan austeros se convierten aquí en una en una fiesta a veces viene gente que la el único libro que va a comprar en el año va a ser en la Feria del Libro y va a recorrer los los pabellones y los stands buscando ese libro que le va a salvar la vida de alguna manera y otros como era yo antes de ser editor íbamos con unos bolsos enormes a comprar y comprar y comprar y a gastarnos el sueldo en libros para nosotros es un motivo de enorme celebración esta invitación que se suma a la muy reciente del Festival Iberoamericano de Teatro aquí hace un mes y que hace que dos viejos amigos como son el pueblo colombiano y el pueblo argentino se reencuentren no sé si han estado muy separados pero se reencuentran con una vocación de mostrar su presente su actualidad somos familia la historia la historia legendaria repetida hasta el cansancio de 100 años de soledad naciendo en el escritorio de un editor en Buenos Aires en una de las editoriales donde yo trabajé contaba en una entrevista todos los días pasaba por esa carta de Gau enmarcada en las oficinas en la que decía que tenía un libro muy bueno que estaba preparando y que en cuanto lo tuviera listo se lo iba a mandar a Paco Porrúa y allí salió 100 años de soledad estamos hermanados en estas dos pasiones la literatura y el fútbol y muchas otras la música la comida esta celebración de la Argentina contemporánea a la que los con la cual respondimos a la generosa invitación de la FILBO es un intento esperemos que acertado de mostrar la Argentina contemporánea con sus matices su diversidad sus tensiones sus alegrías sus pasiones quienes entren ingresen al pabellón a través de esa manga que hemos puesto evocando un estadio esperemos que se sientan en casa como nos sentimos nosotros cuando venimos aquí a Colombia a Bogotá el pasado cultural argentino como el colombiano es enorme lo estudiamos lo conocemos nos reconocemos en él sus autores nos formaron sus grandes compositores nos enseñaron a escuchar música sus directores de cine pero a veces el pasado puede ser opresivo puede ser una mochila demasiado pesada de alguna manera a lo que los estamos invitando a ustedes que nos invitaron es encontrarse con la Argentina contemporánea que a partir de ese pasado escribe su propia historia en este presente con las voces de una treintena de escritores y escritoras de ilustradores de distintos géneros que nos van a mostrar lo que vino como si fuera el nuevo capítulo de ese enorme libro de la historia de nuestra literatura como si nos encontráramos y dijéramos y bueno y ustedes después de Sábato de Borges de Cortázar de Soriano ¿qué hicieron? bueno aquí está una parte importante y significativa de lo que estamos haciendo de lo que estamos leyendo de lo que nuestros autores están escribiendo y junto a nuestros autores nos acompaña también una delegación de artistas porque no hay después que hablamos de fútbol después que hablamos de libros hablamos de tango entonces también vamos a tener tango vamos a tener música vamos a tener cine vamos a tener innumerables debates y oportunidades de encontrarnos venimos trabajando junto a Colombia en muchos temas pero hay uno en el que me quiero centrar y comentarles que va a estar presente aquí también que es el trabajo que nuestra comisión de bibliotecas populares viene haciendo con bibliotecas en zonas que han estado atravesadas por el conflicto admiramos enormemente el proceso de paz que ha llevado adelante Colombia y su pueblo sentimos una profunda admiración por este proceso y lo seguimos de cerca porque queremos que llegue al mejor de los éxitos finalmente quiero decirles que también comparto y admiro compartimos y admiramos el enorme esfuerzo de contar con una política pública para el libro y la lectura y la escritura como la que lleva adelante viene llevando adelante Colombia a su nivel nacional y en Bogotá estamos seguros que la lectura no no muere al contrario crecen y florecen las oportunidades los editores aunque yo ya no trabaje llevo todavía el gen por ahí los editores estamos siempre atentos a esas oportunidades y hoy hay probablemente nuevas oportunidades para el desarrollo del viejo oficio de publicar historias cada vez hay más jóvenes más niños leyendo cada vez hay más formatos y soportes donde la literatura y las historias se muestran estamos muy juntos en ese desafío el de construir una sociedad de lectores porque una sociedad de lectores es una sociedad con mejores ciudadanos claramente les decía tenemos dos grandes pasiones el fútbol y los libros en ambas como bien decía Eduardo está el juego está el cálculo está la inteligencia está la creatividad nos acompañan también 30 editores argentinos de editoriales algunas de ellas muy nuevas que vienen aquí a vincularse con sus colegas y sus pares colombianos necesitamos más autores colombianos en la Argentina del mismo modo que queremos que los colombianos lean más autores argentinos y estamos cada vez más cerca este es un paso enorme en esa dirección enorme en nombre del presidente Mauricio Macri en nombre del gobierno que integro en nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ministerio de Turismo de la Agencia Nacional de Inversiones de todas las instituciones que nos han acompañado y que están en la órbita del Ministerio de Cultura la Biblioteca Nacional el Instituto del Cine el del Teatro el Teatro Nacional Cervantes estamos aquí para decirles muchas gracias y con un objetivo secreto además de que nos conozcan más conocernos más a todos ustedes por eso estamos aquí muchas gracias señoras y señores a continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República de Colombia doctor Juan Manuel Santos Calderón muy buenas noches a todos tengo dos páginas enteras de saludos soy el octavo orador entonces voy a seguir el ejemplo de Eduardo Sacheri o hacer el protocolo a un lado queridas amigas y amigos hay días en que me levanto con una esperanza demencial momentos en los que siento que las posibilidades de una vida más humana están al alcance de nuestras manos este es uno de esos días comienzo con estas palabras de Ernesto Sábato que no era propiamente un optimista profesional porque esta noche en este evento del libro y la cultura siento esa clase de esperanza que nos augura que la vida está llena de posibilidades y tengo esperanza así de sencillo porque hoy en Colombia leemos más que mejor motivo para creer en el futuro desde el inicio del gobierno nos fijamos con la ministra Mariana Garcés una meta esencial hacer de Colombia un país de lectores y nos pusimos manos a la obra no sólo desde el Ministerio de Cultura sino también con el Ministerio de Educación aquí está nuestra ministra la saludo muy cariñosamente y con el apoyo del Ministerio de la STIC para sacar adelante el Plan Nacional de Lectura y Escritura que llamamos Guerr es mi cuento el 39% del presupuesto de Cultura lo hemos destinado a este propósito y ya hace unos días al conocerse los resultados de la primera gran encuesta nacional de lectura constatamos por fortuna que el esfuerzo ha dado frutos por primera vez en el país en un modelo que es pionero en la región medimos en una encuesta amplia y especializada cuánto leen los colombianos y digo que es pionero porque no sólo se midió en los centros urbanos sino que se incluyó la zona rural medimos en qué medios si impresos o digitales medimos cuánto escribimos y en qué formatos medimos cuánto se usan las bibliotecas públicas y hasta cuántos les leen a los niños menores de seis años en el año 2012 el índice promedio de lectura de los colombianos muy pobre era de 1.9 libros al año como aquí ya lo dijo nuestro querido presidente ejecutivo de la cámara del libro Enrique González el año pasado en esta feria dimos cuenta que en el año 2016 los niños entre los 5 y los 11 años ya leían un promedio de 3.2 libros al año hoy esa cifra ha crecido como también ya se dijo a 5.1 y ahora la encuesta nos trae otros datos muy alentadores el promedio de lectura de los colombianos en las cabeceras municipales subió de 2.9 libros por año y si incluimos las áreas rurales el promedio nacional está en 2.7 libros anuales pero si contabilizamos solamente aquellos colombianos que leen es decir aquellos que contestaron afirmativamente a la pregunta sobre si leen libros como aquí también ya se dijo el promedio nacional es de 5.1 libros al año incluyendo ruralidad y de 5.4 en cabeceras todavía no alcanzamos el nivel de Argentina nuestro querido y admirado invitado de honor a esta feria pero ya estamos en el grupo de países más lectores de América Latina junto con Brasil con Chile con México y como lo logramos como se logran las mejores cosas en la vida con voluntad con persistencia con perseverancia y con un gran trabajo en equipo no solo entre las entidades del gobierno sino también con las secretarías de cultura y educación de los departamentos de los municipios de la mano también del sector privado en el año 2010 había 8 millones de libros circulando en espacios públicos 8 con el Ministerio de Cultura produjimos y entregamos más de 20 millones de libros en bibliotecas públicas 20 millones y no solamente las bibliotecas públicas en las casas gratis que entregamos a los colombianos más pobres en los centros de atención a la primera infancia y con el Ministerio de Educación se dotaron las bibliotecas escolares con más de 10 millones de libros y hablo solo de literatura no de textos escolares que daría una cifra mucho mayor más de 50 millones de textos escolares hemos regalado a los niños y niñas más pobres de este país o sea son más de 30 millones de libros de calidad que están disponibles para nuestros jóvenes nuestros niños nuestros adultos a lo largo y ancho del territorio nacional en cerca de 1.500 bibliotecas públicas las cuales 210 son nuevas en los hogares de bienestar familiar en los centros de desarrollo infantil que hemos construido a lo largo y ancho del país en esas casas para los más pobres en los colegios en las escuelas oficiales pero no nos quedamos solo en los libros impresos con el Ministerio de las TIC hemos entregado casi 29.000 computadores a las bibliotecas públicas y otros 11.000 a las casas de la cultura en los colegios oficiales han entregado 1.800.000 equipos entre computadores y tabletas gracias a lo cual pasamos en Colombia de 24 niños por computador que teníamos en el año 2010 a 4 niños por computador hoy de 24 a 4 y antes de terminar este año porque ya los tenemos listos para repartirlos tendremos dos niños por computador en Colombia en síntesis ahora es más fácil leer y la lectura impresa y en medios digitales es accesible a los colombianos sin costo sin costo en todos absolutamente todos los municipios del país porque eso fue otro gran logro al comienzo del gobierno dijimos vamos a conectar los más de 1.100 municipios que tiene el país con fibra óptica y banda ancha para que todos los colombianos sobre todo los más pobres tengan acceso al internet acceso a ese maravilloso mundo de la tecnología muchos nos dijeron que no fuéramos ilusos que eso era imposible hoy todos los municipios del país están conectados nuestras bibliotecas se han instalado en rincones apartados como el municipio de Alto Baudó allá en el departamento del Chocó distante a dos días en lancha rápida del sitio poblado más cercano o en Barranco Minas en la profundidad de la selva del departamento del Guainía Iniciamos en la Sierra Nevada de Santa Marta la construcción del Centro de Memoria Indígena y la biblioteca indígena más grande del país y contamos también con biblioteca en Macedonia una comunidad de la etnia ticuna a una hora en lancha de Leticia y qué decir de las 20 bibliotecas móviles instaladas en las zonas de desmovilización de las FARC estas se convirtieron en un punto de encuentro entre la comunidad y los excombatientes y ahí comparten libros comparten películas comparten talleres en torno a la lectura ahora entienden por qué comencé diciendo como el autor del túnel que hay días en los que siento que las posibilidades de una vida más humana están al alcance de nuestras manos un país de electores en un país en paz un país de electores en un país en paz ese era el sueño querida ministra y hasta allá vamos bien enrumbados pero hoy podemos decir que no sólo en ese sueño dejamos sembrar los la simiente de una cultura más dinámica y constructora de paz de sentido de comunidad que nunca antes miren el cine cuando comenzamos el gobierno se estrenaban en promedio 12 películas nacionales al año el año pasado se estrenaron 43 producciones locales y se ha duplicado el número de asistentes que asisten al cine nacional gracias a las leyes que hemos aprobado y que han aprobado en el congreso gracias doctor Telésforo Pedraza porque usted ha sido un gran apoyo en esta iniciativa gracias a esas leyes que incentiva la realización de películas en nuestro suelo se han aprobado 35 proyectos de cine internacional de los cuales 28 han finalizado su rodaje aquí en Colombia tener a estrellas de Hollywood rodando películas en Colombia pasó de ser una noticia rara a ser el pan de cada día con lo que esto significa en ingresos para las economías locales en empleo para actores creativos y técnicos colombianos ya vinieron a filmar en los últimos meses Tom Cruise y Antonio Banderas este mismo año lo hicieron Charlie Sterling Mark Wahlberg John Makovich Nicholas Cage y hoy ahora mismo en este momento está Will Smith en Cartagena trabajando en su nueva película y por otro lado gracias a otra ley para incentivar los espectáculos públicos los más aclamados artistas y agrupaciones musicales incluyen ahora a Colombia como no lo hacían antes en sus giras mundiales esta ley además ha generado recursos para mejorar la infraestructura cultural que han beneficiado a 124 escenarios del país públicos y privados hay que destacar el proyecto arquitectónico en el campo cultural más ambicioso de nuestra historia el Teatro Colón de Bogotá que no sólo se restauró siguiendo los estándares artísticos del siglo XIX sino que lo convertimos en la caja escénica más moderna de América Latina podría seguir con los avances en protección del patrimonio cultural en seguridad social de artistas creadores y gestores culturales en capacitación en oficios culturales pero no quiero ser exhaustivos sino simplemente dejar acá ante ustedes una constancia de compromiso y cumplimiento con nuestra cultura y quiero aprovechar que Eduardo Sacheri está aquí para decirle también que hemos le hemos dado también una gran importancia al deporte porque hemos considerado que el deporte y la cultura hacen parte fundamental de la educación a la cultura le hemos multiplicado el presupuesto ¿por cuánto Mariana? ¿cuánto? o sea más del doble y el deporte cuatro veces el deporte estaba escrito al departamento al ministerio de cultura lo elevamos a ser parte del gabinete un departamento especial y acabamos de de presentar una ley para crear el ministerio del deporte en Colombia y hoy estamos ganando medallas en todos los eventos deportivos y estamos creando escenarios deportivos más de mil escenarios deportivos que hemos construido y por primera vez clasificamos dos veces seguidas al mundial de fútbol con un argentino con un argentino muy querido por los colombianos le cuento Eduardo que hace ocho años más o menos sí ocho años nosotros estábamos perdiendo todos los partidos de la clasificación todos y yo estaba recién elegido y se presentó un un episodio con nuestro técnico entonces yo sugerí que porque no traíamos sangre fresca sangre extranjera para renovar la 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 selección quien dijo miedo casi me crucifican pero se trajo y resultó y hoy todos los colombianos consideramos a Peckerman nuestro ídolo pero volviendo a la cultura todo este trabajo no lo hicimos solos tan solo en el plan nacional de lectura y escritura hemos tenido formidables aliados como la cámara colombiana del libro las distintas ferias del libro que se celebran en el país como esta que estamos hoy inaugurando importantes cadenas de librerías editoriales la fundación Billy Melinda Gates el gobierno de Japón en fin hay mucha gente que ha venido contribuyendo a esta gran causa hoy sobre todo quiero reconocer el grupo enorme de bibliotecarios y bibliotecarias padres de familia y profesores que a lo largo y ancho del país se han comprometido con la promoción de la lectura a todos muchas gracias gracias por hacer posible la felicidad porque como decía Jorge Luis Borges la lectura debe ser una forma de felicidad y muchas gracias de todo corazón querida ministra Mariana por estos ya ocho años de acompañamiento de trabajo incansable y eficaz por una de las causas más bellas y más importantes de todas que es la cultura ministro Avelluto y apreciados amigos como me alegra inaugurar esta feria internacional del libro hablando de resultados tan buenos y con un invitado de honor de la talla de ese gran país que es Argentina Argentina es un modelo aquí se ha dicho de gestión cultural de desarrollo de la industria editorial no por nada fue allá donde se publicó por primera vez 100 años de soledad y como ya dije de promoción de la lectura es un país de futbolistas por supuesto de cantantes de cineastas un país que se da el lujo de tener al Papa y a Messi en su nombre titular pero antes que nada es un país de lectores y de escritores nos visitarán en esta feria las nuevas generaciones de autores argentinos ustedes ya escucharon a Eduardo Sacheri esos que tomaron el testigo de manos gigantes literarias como Borges como Cortázar como Sábato recuerdo recuerdo muy bien en el año 2014 el primer premio hispanoamericano de cuento que le pusimos Gabriel García Márquez otra exitosa iniciativa del Ministerio de Cultura y de la Biblioteca Nacional me acuerdo que lo ganó el escritor argentino Guillermo Martínez yo mismo personalmente le entregué ese bellísimo premio en el Teatro Colón y valga decir que Argentina está de moda este año en Colombia pues también fue como usted lo dijo ministro el invitado de honor en el reciente festival de teatro aquí en Bogotá solo esperamos y así se lo dije al presidente Macri el sábado pasado estuve con él en la cumbre de las Américas que no tengamos que encontrarnos muy pronto con su selección en el próximo mundial de Rusia o de pronto como decía Eduardo que ambos seamos campeones y lo digo de manera altruista porque si algo se compara con el progreso de Colombia en el campo de la lectura es realmente nuestro progreso como ustedes lo han visto en el fútbol y además nos gusta mucho ver a Argentina ganar en todos los estadios en todas las instancias nosotros no queremos recordar ese 5-0 termino recordando que este es el segundo año en que se celebra la Feria del Libro de Bogotá en un país renovado en un país normal vale decir en un país sin ese doloroso conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que nos atormentó por más de medio siglo sabemos que falta mucho muchísimo para construir y consolidar una paz completa en nuestro país para lograrlo hay que ir más allá del silencio de las armas hay que ganar la reconciliación de las almas y para eso para eso sirven sobre todo y para eso la cultura y la lectura para abrir senderos de comprensión del mundo de aceptación de lo diferente de la tolerancia del respeto frente a las ideas ajenas de compasión esa compasión que después de 54 años de guerra estábamos perdiendo los colombianos de diálogo de entendimiento hoy los invito a hacer de la cultura nuestro mayor estandarte de paz la prueba palpable y feliz de que nuestra nación es capaz de superar la guerra y de abrazar por fin la inmensa libertad del espíritu muchas gracias aplausos 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 esta fue la primera parte del lanzamiento de la Feria Internacional del Libro de Bogotá en su edición número 31 y pues cabe recordar que esta feria se va a llevar a cabo del 17 de abril hasta el próximo 2 de mayo y después de 24 años llega a Argentina como país invitado de honor y además entre las novedades que tiene esta Feria Internacional del Libro es por ejemplo sus nuevas franjas ya hemos reconocido durante todos estos años por ejemplo la franja conversaciones que le cambiarán la vida palabras para la reconciliación entre otras en esta ocasión llega Filbo Ciencia Filbo Fútbol y también Filbo Emprendedores así que vamos a una pequeña pausa pero ya continuamos con este gran lanzamiento de la Feria Internacional del Libro de Bogotá ya regresamos con Feria del Libro de Bogotá Anualmente el Congreso de la República